Hola gente de youtube. Esta semana voy a contarles detalles interesantes sobre una de mis pasiones, y seguro una de las suyas, el chocolate. Espero que les guste mucho el video, y me dejen sus comentarios abajo. El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, la masa del cacao y la manteca de cacao. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla, o no, con otros productos tales como leche y frutos secos. El cacao ha sido cultivado por muchas culturas durante al menos tres milenios en Mesoamérica. La evidencia más temprana del uso del cacao pertenece a la cultura mocaya de México, con vestigios de bebidas de chocolate que datan de 1900 a.C. Sin embargo, los olmecas de la venta en Tabasco fueron los primeros humanos en saborear, en forma de bebida, las habas de cacao molidas, las cuales mezclaban con agua y le añadían diversas especias, hierbas, y también fueron quienes comenzaron a cultivar el cacao en México. De hecho, la mayoría de la gente mesoamericana hizo bebidas de chocolate. El botánico Carlos Lino lo llamó, Teobroma, que significa alimento de los dioses, llegando hasta el punto de ser objeto de culto para mayas aztecas. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.